Y estábamos platicando, mi vecina y yo, el pollo se cocinaba en el asador Y estábamos platicando, mi vecina y yo, el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué, me pidió que la chocara y me pidió nuevamente Vecino, muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo, que sale el asador ¡Abre la tarjeta! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien!